Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News En el video del día de hoy les traigo muchísima información Xboxer Así que si eres de sangre verde o fanático de la caja verde X Me equivoqué Es la segunda vez que grabo este chiste Si eres fanático de la caja X, el programa del día de hoy te va a interesar muchísimo Pero además vamos a hablar para todos aquellos sangre azul sonyers De una noticia muy importante Y es que volvieron los rumores y volvió la información respecto a un remaster de Bloodborne Además se anunció que un exclusivo temporal de Playstation 5 se va a retrasar para el año que viene Además de todo esto vamos a hablar de nuevos juegos Un Super Smash Bros de Nickelodeon que se acaba de anunciar Company of Heroes 3 La pantalla negra de la muerte de Xbox Que es más humo que otra cosa Spoiler alert Y por supuesto noticias, entretenimiento y diversión Cuando alguien dice que algo trae diversión Es raro Todo eso y mucho más en el video del día de hoy Dicho esto y sin más preámbulos Vamos a comenzar Nuevos rumores vuelven a surgir en torno de un remaster de Bloodborne Según informa el medio DualShocker Un conocido insider del foro 4chan Llamado Demonite Comenta que tiene información certera respecto al remaster de Bloodborne Al parecer este remaster traerá por nombre Hunter Edition O sea, la edición del cazador Traductor de Google, muchas gracias Y será lanzado entre noviembre y febrero próximos El título será lanzado en PlayStation 5 y PC Con la capacidad de correr a 4K reescalado Y con dos configuraciones diferentes de Ray Tracing en PlayStation 5 El insider afirma que pasado 6 a 12 meses de ser lanzado en PlayStation 5 El título será lanzado en PC vía Steam Y además agrega que esta nueva versión Traerá expandidos los mapas del castillo de Cainhurst Y el barrio de la Catedral Y además comenta que se van a agregar algunas variantes de armas En la descripción de este video te voy a dejar la filtración completa Para que tú mismo la cheques si eres ultra mega fan de la saga Porque además de esto que te comento Agrega algo de información específica sobre las nuevas armas Filtración de 4chan Insider Poco confiable Básicamente eso nos canta en la cara esta noticia Pero bueno, hay que prestarle atención Porque este Demonite Es un insider que ya en el pasado ha acertado filtraciones Respecto a Bloodborne O sea que medianamente tiene su reputación Este man dice que a fines de año Viene el remaster de Bloodborne Miren, más allá de lo que diga el insider O lo que digan los rumores Les voy a decir lo que yo creo Yo creo que es inminente Una remasterización de Bloodborne Ya sé que de esto se habla hace mucho tiempo Pero con esta excusa del PlayStation 5 De la nueva generación Y del lanzamiento de juegos de PlayStation en PC Es ideal un remaster de Bloodborne Porque van a vender muchísimo Y con una inversión muy pequeña Y a eso a Sony le fascina Así que tarde o temprano Amigos fanáticos de los Souls Yo creo que a más tardar A principios del año que viene Vamos a ver el anuncio De un remaster de Bloodborne Creo Un insider me lo dijo Bien, vamos con este temita rápido Porque no quiero perder mucho tiempo con esto Algunos usuarios de Xbox Que pertenecen al programa Xbox Insiders Han reportado fallos críticos En la última actualización Del sistema operativo de Xbox One Y de Xbox Series Un fallo tan crítico Que deja inutilizada la consola Con una pantalla negra Esto lo está contando el medio Hobby Consolas Y otros medios Están levantando esta noticia Así que puede que la leas En varios lugares Ya te voy a decir Que no te preocupes Porque esta actualización Para Xbox One Y Xbox Series No va a llegar a tu consola Así que que no cunda el pánico Bueno, a menos que estés en el programa De Xbox Insiders En ese caso Que cunda el pánico Que cunda Bien, Xbox Insiders Es un programa Donde la gente Se apunta voluntariamente Para probar Antes que el resto Las actualizaciones De software De Xbox One Y Xbox Series En la última actualización Varios de los que están Dentro de ese programa Reportaron que su consola Se queda en negro Y no responde Desde Xbox ya dijeron Que si te pasa eso Lo único que tienes que hacer Es reiniciar la consola Sosteniendo el botón Creo que 5 o 7 segundos Bueno, la cuestión es que Utilizando esta noticia Muchos medios Están haciendo amarillismo Diciendo No, el fallo fatal de Xbox Si te pasa esto en tu Xbox ¿Qué hacer? Tranquilo No te va a pasar No le va a pasar a nadie Porque para eso Es el programa de Xbox Insiders Para que estos errores Queden en los Insiders Y ya Lo corrijan Y luego cuando lanzan La actualización Al resto del público Llegue bien El equipo que desarrolla Forza Publicó un nuevo video Sobre Forza Horizon 5 En el que comentan Varios detalles Interesantes del juego Principalmente Fraser Strachan Diseñador en jefe De sonido De Forza Horizon 5 Comentó Y escuchen bien Porque es bastante confuso Lo que dijo este hombre Que el juego Que el juego Va a utilizar La tecnología Del ray tracing Para mejorar La experiencia de audio Y la inmersión Del juego Respecto a los sonidos Y si Seguramente estás pensando Que bruto Que eres poro El ray tracing Es una tecnología De simulación De iluminación Nada tiene que ver Con el sonido Y si Es una tecnología De simulación De iluminación Y estás en lo cierto Pero lo que explica El señor Fraser Strachan Es que Forza Horizon 5 Se va a apoyar En el ray tracing Para medir Las distancias A los objetos En el mundo Del juego Y así determinar El eco Y el rebote De las ondas sonoras Para dar una mayor Inmersión A los jugadores Respecto a lo que Es el sonido Además Durante el video La gente de Playground Aprovechó para mostrar Algunos escenarios Del título Y paisajes Que podremos recorrer Y la verdad Es que todo lo que mostraron Se ve Tremendamente espectacular Bueno quizás Esto que les acabo De explicar No es sencillo Para todo el mundo Quizás algunos Si lo entienden Rapidísimo Y otros no Si ya lo entendiste Te salteas esos 30 segundos De video Y sigues viendo el video Y si no Aquí te va la explicación El ray tracing Simula Los rayos de luz Los haces de luz Rebotando Contra las Sus superficies Me trabé Sobre las superficies Para Proyectar sombras En tiempo real Y reflejos Bueno Esta tecnología Mide distancias A los objetos Y además Mide como rebota La luz en esos objetos Forza Horizon 5 Va a usar Esa tecnología Y esos algoritmos Para determinar Como rebota El sonido En los objetos Y que tan lejos Está un objeto U otro Para que Lo que estemos Escuchando Sea mucho más Realista Eso explicó La gente De Playground Games Suena locura Un poco Pero está muy interesante The Coalition Es el estudio Responsable De la saga Gears of War Y mostró El día de hoy En Twitter Un adelanto De lo que será Su presentación En la GDC 2021 El estudio Tuiteó Esta imagen En donde nos cuentan Que la próxima semana Vamos a ver Una demo Llamada Alpha Point De lo que está Haciendo El estudio Detrás De Gears Con el Unreal Engine 5 Y ya que te nombré A la GDC 2021 Te voy a contar La GDC Es la Games Developers Conference Beautiful English O sea La conferencia De desarrolladores De videojuegos Y se va a llevar A cabo Entre el 19 De julio Y el 23 De julio De este mes Porque estamos en julio De manera digital Obviamente En esta conferencia No solo va a participar La gente de The Coalition Con esta demo Que les acabo de contar Sino que también Van a participar Los principales Desarrolladores De tecnologías Relacionadas al gaming Al evento Ya están confirmadas Más de 90 empresas Entre las que destacan Epic Games Con el Unreal Engine Facebook Gaming Intel Nvidia Tencent Ubisoft Unity Este evento Va a ser Una absoluta Basura Y no Me voy a medir Con lo que voy a decir ¿Por qué? Porque los eventos digitales Que estamos viendo Son todos una basura La verdad es que Tienen que encontrarle La manera De que esto sea interesante O Poner las normas De seguridad Y volver a los eventos Presenciales Más allá de eso La GDC Se va a desarrollar Igual Entre el 19 Y el 23 De julio En la GDC Va a haber Muchísimas Empresas De tecnología Está Samsung Creo que también Está Motorola Hay muchísimos Que estén relacionados A los videojuegos De una u otra manera En el marco De esta presentación La gente de Years of War O sea La gente de The Coalition Ya anunció Que van a mostrar Una demo De lo que están Haciendo con Unreal Engine 5 Y además Otras empresas Y desarrolladores Van a estar mostrando Sus proyectos Sus tecnologías Y demás El evento No lo voy a cubrir A la totalidad Pero si lo voy a estar Viendo Y les voy a traer Lo más interesante Porque ya presiento Que va a ser Una basura Aburrida De webcam Con personas hablando Como todos Los eventos De este año Y del año pasado De todas maneras Este es un gran momento Para que le des Un like A este video Te suscribas Y actives La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguna novedad Lo metí en el medio Del video Los agarré desprevenidos Suscríbanse Anunciado el día de hoy Y por sorpresa Un nuevo juego De Nickelodeon Al estilo De Super Smash Bros Con personajes De sus franquicias Principales Va a ser lanzado Para Xbox One Xbox Series Playstation 4 Playstation 5 Nintendo Switch Y PC A finales De este año El título Como bien les decía Es un brawl De estos juegos de pelea Donde muchos participan Y se dan golpes Como el Super Smash O sea Es un Super Smash Va a ser un juego Multijugador De hasta 4 personas En cooperativo local Que va a incluir Personajes como Bob Esponja Las Tortugas Ninjas Patrillo 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 Patricio Patricio De Bob Esponja ¿No? Obviamente Sim de Invasor Sim E inclusive va a incluir Al dinosaurio Reptar De los Rugrats Además de todos estos personajes El juego va a incluir 20 escenarios Basados en estas caricaturas Y promete ir agregando Contenido desbloqueable Conforme pase el tiempo Un juego de caricaturas viejas ¿Cuánto hay que poner? Si Anunciado el día de hoy Por sorpresa Un juego de Nickelodeon El Super Smash de Nickelodeon Le vamos a decir en este canal Va a salir a finales de año Tiene unos cuantos personajes La verdad No son tantos Son como unos 16 creo Lo interesante es el potencial Que puede llegar a tener este juego Si a la gente le gusta Porque ir agregando personajes De Nickelodeon Nickelodeon tiene varias franquicias Muy interesantes De las cuales se podría Nutrir este juego La experiencia nos dicta Y la historia también Que el único Que hace bien estos juegos Es Nintendo Y el único título Que está bueno Es Super Smash Y díganme lo que quieran Pero es así No poro Porque cuando Playstation Sacó su juego Brawl Está muy bueno Ojalá que vuelva No Y ya que estamos hablando De Nickelodeon Y como hoy No tengo mucho Para contarles Es la verdad Les voy a contar Que según lo que reporta El medio IGN Nickelodeon Está produciendo Una nueva serie De los padrinos mágicos Para la plataforma Paramount Plus Y estos genios Productores De cráneos Enormes Tuvieron la brillante idea De hacer Que esta serie nueva De los padrinos mágicos Sea live action O sea Con personas En vez de dibujos Directo al fracaso Es como que Los productores De estos contenidos Dicen Ok Listo ¿Dónde está el fracaso? Mire Está para allá Señor productor Listo Vamos ahí ¿Cómo les gusta insistir Con esto del live action De las caricaturas Y demás? ¿No? En vez de sacar Buen contenido de algo Que ya está bueno Live action No sé Les traje esta nota Porque hablaba de Nickelodeon Y la nota anterior Hablaba de Nickelodeon Y quería llegar a las 10 notas Así que la puse aquí Una serie nueva De los padrinos mágicos Con 13 episodios Actuados por personas ¿Qué me dicen? Del 1 al 3 ¿Cuánto creen que va a tener De calificación? En una entrevista En una entrevista brindada Al día de hoy Con el medio The Guardian Phil Spencer Habló sobre el futuro De Xbox Y la visión En la creación De videojuegos El directivo De Xbox Reconoce Que hoy en día Es muy arriesgado Tener a cientos De personas Y a millones De dólares Invertidos En el desarrollo De un juego Tradicional O sea De una experiencia Con principio Y fin Y que los juegos Como servicio Y las plataformas Multijugador Tienen más posibilidad De éxito financiero Pero también Reconoce Que esto no va a impedir Que Xbox Siga apostando A juegos tradicionales Porque cree Que tienen Un papel muy importante Dentro de la oferta De videojuegos Que quiere ofrecer Xbox Dio como ejemplo Halo Infinite Que apunta A tener una historia Central Y más tradicional Mientras que también Busca traer Un multijugador Con temporadas Que mantenga Vivo el juego Durante años Y obviamente Amortice La inversión Realizada en el título También habló De la importancia Que tiene para Xbox Contar nuevas historias Y le preguntaron Si podríamos ver En el futuro Que adquieran O formen estudios De videojuegos En lugares Como la India África O Sudamérica Y Phil Spencer Respondió De hecho Me sorprendería Si eso no sucede Solo conociendo El talento disponible Y las herramientas Que son mucho Más accesibles Me sorprendería Que en los próximos Tres a cinco años No veas Numerosos estudios En lugares Que no son Los tradicionales Del desarrollo De videojuegos Según lo que explica Phil Spencer En la entrevista La visión De desarrollo De videojuegos De Xbox Es bastante amplia Entienden Que un multijugador Y que un juego Como servicio Deja muchísimo Más dinero Y es más rentable Pero no por eso Quieren dejar De hacer Experiencias Más tradicionales Y Phil Spencer Considera Que el éxito Está en la mezcla De ambos factores Un poco de esto Y un poco de aquello Además comentó Que espera Que en el futuro En los próximos Tres a cinco años Xbox adquiera Estudios En lugares Que no son Los más tradicionales Que suelen ser Europa O Estados Unidos O Japón O China Lugares como Sudamérica África O la India Porque dice Que el desarrollo De videojuegos Hoy en día Es mucho más accesible Con las herramientas Y el talento Que hay alrededor Del mundo Además Phil comentó Que están seguros De que esta generación De Xbox Va a dar un quiebre En cómo conocemos Los videojuegos Y en el desarrollo De esta industria Y se mostró Muy entusiasta Al decir Que están dispuestos A correr riesgos En apostar Por nuevos juegos Nuevas narrativas O nuevas modalidades Sin tener en vista Constantemente De que eso Tenga que dejar Sí o sí dinero Que están felices Con arriesgar Para que la industria Crezca Y pasamos a Playstation Nuevamente Porque Ghost War Tokyo Uno de los exclusivos Temporales de Playstation 5 Planeados para este año Acaba de sufrir Un retraso En su fecha De publicación Así lo comentó La gente del estudio Desarrollador En la cuenta De Twitter Oficial del juego Ghost War Tokyo No va a salir Este año Sino que se retrasa A 2022 Sin fecha confirmada Según los desarrolladores El juego Aún no alcanzó Las expectativas De calidad Que están deseando Para el título Y para cerrar Y para cerrar el video Les comento A todos los fanáticos De los juegos De estrategia Que Relic Acaba de estrenar Trailer de Company of Heroes 3 Así es La esperada Tercera entrega Del juego bélico De estrategia En tiempo real Fue finalmente Anunciado La campaña Del juego Tendrá lugar Durante la segunda Guerra Mundial Y se va a desarrollar En el Mediterráneo Y en el norte De África El título Corre en el mismo Motor gráfico Que se utiliza Para desarrollar Y correr Age of Empires 4 Y no tiene fecha De lanzamiento Confirmada Sin embargo Se espera Que el lanzamiento De este título Sea en el marco De 2022 Ya pasaron 8 años Del último Company of Heroes Así que ya es tiempo De darle una refrescada A esta enorme Saga de videojuegos Para que no digan Que no traigo nada De PC Así es Company of Heroes Acaba de estrenar Trailer Así por sorpresa Estaba terminando Escribir el video Y lo vi Y dije Eso va al video Y lo puse Company of Heroes Es un juego de estrategia En tiempo real O sea Un Age of Empires Pero de guerra Para que entienda El que no juega Juegos de estrategia De guerra moderna Digamos Con tanquecitos Y bazookitas Y disparos Bueno Estrenó el trailer El día de hoy Se ve espectacular Si te gustan Los juegos de estrategia En tiempo real Te recomiendo Que lo veas Completito el trailer Porque se ve muy bien A mi personalmente Me gustan estos juegos Así que me emociona Amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Divertido Si es así Indícamelo con un like En este video Si aún no te has suscrito Aprovecha Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones No te vas a arrepentir Dejando un comentario Cualquiera sea Apoyas mucho A este video Y al canal Porque a Youtube Le gustan Los videos Que tienen muchos comentarios Se los muestra Más gente Amigos y amigas Yo soy Porostos Big Data News Y nos vemos La próxima Y dije todo el final Del video Con un coso Atragantado aquí Tenía algo Aquí atragantado Estaba aguantando Me quería terminar El video Chau